¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Joanastic al Aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre información jugosa del multijugador stand-alone de The Last of Us. Además un multijugador de The Last of Us que hoy 4 de enero del 2023, vaya manera de empezar el año tan jugosa, ha recibido su segundo artwork, su segundo boceto de arte, su segundo material visual, fotográfico de cara a lo que va a ser el videojuego. El primero nos lo mostraron en el Summer Game Fest del 2022, Neil Druckmann con Doritos, con Geoff Keighley. Hoy, Neil Druckmann hablando de la propiedad intelectual de Naughty Dog, de The Last of Us y de su década, nos ha brindado un segundo detallito. Vamos a ver ese boceto, vamos a reventarlo por los 4 costados, vamos a situarlo geográficamente, vamos a hacer cositas. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, estoy seguro que si esperáis con ganas el multijugador stand-alone, esto os va a poner la carne bien fresca. Redes sociales disponibles, perfil de Twitter, arroba Joanastic, canal de YouTube, el donde estáis, si os gusta el video, compartidlo, darle like, suscribiros y si os suscribís activad la campanita bien activada, rellenita. Plataforma T, donde estamos grabando este video en directo y luego lo colgamos aquí. Si os gusta mucho, mucho, mucho el contenido que hago y aguantáis mucho, mucho, mucho las mamarrachadas que digo, podéis apoyar el contenido de forma económica con las membresías, hay tres tiers, el que más se ajuste a todos vosotros. Y si os gusta mucho, mucho, mucho The Last of Us y si queréis ser mucho, mucho, mucho de la familia de The Last of Us en español, delastofas.es. Página web, redes sociales, comunidad, la comunidad de fans oficial de The Last of Us en español, delastofas.es. Vamos allá porque hoy Naughty Dog ha hablado, Neil Druckmann ha hablado y ha subido el precio del pan. En el artículo que veíamos en el último video de la web de Naughty Dog, donde habla sobre, vamos a hablar del año que se nos viene encima de The Last of Us, el décimo aniversario, la década de The Last of Us, dentro de este artículo, si queréis desgranado todo este tema, lo tenéis en el video que os voy a dejar en la cajetín de comentarios, en la descripción del video también, dentro de aquí nos han dado un nuevo boceto de arte, un nuevo artwork, una segunda pieza visual, fotográfica, artística, de lo que va a ser el multijugador Standalone de The Last of Us. Lo veis en la web, pero lo vemos bien visto aquí. Lo vemos bien visto aquí. Foto original, extraída de la web de Naughty Dog. Una foto que vamos a analizar lo que estamos viendo. Vamos a empezar por el principio. Lo que vemos es un puñetero transatlántico, un crucero gigantesco. Se nota que han pasado años ya del brote Cordyceps, de que el mundo se fuera a la mierda, está todo hecho un Cristo. Viendo cosas, me da la sensación de que no han pasado 24 o 25 años, sino que han pasado menos, pero bueno, esto solo es una sospecha. Pero ya vemos un crucero, un transatlántico estampado en el fondo, ¿no? Y digo estampado porque, fijaos, no está atracado en un barco, en un puerto. No está atracado en un barco, en un puerto, joder, como estoy yo. El barco está incrustado en tierra. Esto de aquí es carretera. Esto de aquí es un edificio que ha quedado partido por un barco que se ha empotrado en tierra. Cuidado, cuidado. Vemos aquí dos patrulleros. Son dos personas de espalda, no parecen de cedra, parecen, llevan protección, llevan un casco, pero tampoco llevan uniformes militares. Este es personaje 1, personaje 2. Este es Joan Astic y esta es Esther Reyn. Este es Juis y esta es Chris Noctem. Este es Christian Drake y este es Jeremia Escoban. Podría ser. ¿Qué más vemos? Aparte de la destrucción de la ciudad, los vehículos, algo muy habitual en The Last of Us. Vemos esta fachada que está enfrente. Y enfrente de esta fachada hay esto que se ve aquí a la derecha. Esto que se ve aquí es un tranvía. Fijaos que incluso por aquí arriba están colgando las redes de electricidad que dan energía al tranvía, entre otras cosas. Y aquí hay una carretera, y hay unas farolas, y hay unas palmeras, y hay... Bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? ¿Nos da este artwork para hacer lo que hicimos en su día de geolocalizar dónde está inspirado este dibujo en un mapa en la vida real? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Vamos a geolocalizar el boceto de arte que nos han ofrecido desde Naughty Dog. Esto se puede situar en la vida real. Para eso nos vamos al Google Earth. Estados Unidos. Vámonos a la costa oeste. Vámonos a San Francisco. Vámonos, nos ponemos así. Vámonos a San Francisco. Aquí, en esta zona de aquí, en este punto de aquí, es donde se plasmó, se inspiró para hacer el primer boceto de The Last of Us, el multijugador. Estáis viendo el boceto, el primer boceto del multijugador Standalone. Y no os lo digo en voz alta, porque sí, porque tenéis un vídeo donde lo geolocalizamos. Geolocalizamos, geolocalizamos ese boceto. Este que tenéis aquí. ¿Veis? Es lo mismo. Es lo mismo. Si queréis, un poquito más. Si queréis, un poquito... Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Un poquito así. Para que encaje un poquito mejor, pero bueno. Más o menos, ¿no? Lo estáis viendo. Es este boceto. Es este punto geográfico. Bien. Y este, entonces, ¿dónde está? Vamos a retroceder un poquito. Hemos visto un barco, por lo tanto tiene que estar cerca del agua. Si el punto A, si el boceto 1 estaba aquí, el boceto 2 está aquí. En una de las principales avenidas de San Francisco. Fijaos, ¿eh? Si el boceto 1 estaba aquí, el boceto 2 está aquí. ¿Y cómo lo sabes, Joan? Vámonos a tierra. Vámonos a tierra. Vámonos a poner aquí. Vámonos a retroceder un poquito. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a ponernos... Más o menos... Por aquí. Bueno, un poquito más para atrás. Vamos a intentar encajarlo a la perfección. Bien. Vamos a ponernos aquí. Va. Aquí nos vale. Aquí nos vale. ¿Qué tenéis aquí? Un edificio con un arco, con unas ventanas... Lo estáis viendo, ¿no? Esto... No será esto. Pregunto. El arco, la puerta principal, con unas cristaleras aquí delante. La puerta principal. ¿Veis aquí abajo que hay unas puertas chiquitas? Me quito un momentito. ¿Veis aquí que hay unas puertas chiquitas? Y una cristalera arriba, ¿no? No será... Esta puerta y estas cristaleras. No será el Port of San Francisco. Pregunto. ¿Veis que aquí hay... Esta farola, ¿no? Y un tranvía. ¿Veis la forma que tiene esta farola? ¿O la farola? ¿No serán... Estas farolas? ¿No? ¿No? ¿Sí? Pregunto. ¿Sí? ¿No? Pregunto. ¿Veis... El tranvía, ¿no? ¿No será que aquí... Por aquí circulan... Tranvías. Y tienen cables... Por arriba. No... No será esto. No será esto. Esto. Esta parada de tranvía. No será esto. No será esta estructura de aquí. No, no. ¿No? ¿No? No, no. Sería demasiado casual. No, ¿sí? Ah, no sé. Está extremadamente geolocalizado este boceto de arte. Y diréis, ¿entonces un puto barco en medio de la carretera? ¿Qué me estás container? Bien. Nos hemos dicho que el barco se había encastado en tierra. Se había empotado en tierra, ¿no? Vaya. ¿No será que... Un barco ha venido todo follado por aquí. Perdón. De la expresión, ¿eh? Que estoy muy mal hablado, ¿eh? Que un barco ha venido todo... Sin frenos aquí. Y se ha encastado en tierra. Y se ha cargado la fachada de este edificio. No será eso, ¿verdad? Tenemos geolocalizado ese segundo punto de ese boceto de arte del multijugador de The Last of Us. Y diréis, bueno, ¿y esto qué más da? Bueno, nos permite empezar a especular con motivos, con hechos probados, con hechos objetivos. Nos permite empezar a especular con el tamaño que puede abarcar el mapa multijugador de The Last of Us. Porque si nos alzamos el vuelo un poquito, nos venimos para aquí y decimos, bueno, pues si esto de aquí... Vamos a cargarlo porque lo tengo puesto. Si esto de aquí es el artwork 1 y esto de aquí es el artwork 2, por lo menos sabemos que de aquí a aquí a mínimo a aquí. Y quizá un cuadrado o un rectángulo... Vamos a hacer un rectángulo. Podemos empezar a sospechar que el mapa podría ser una cosa así con los datos que tenemos. Pero podría haber mucho más. Pero de momento esta zona parece garantizada. Y esta zona te ofrece mucha variedad geográfica. Te ofrece agua. Te ofrece montaña. En plena ciudad te ofrece montaña. Como es la zona donde se encuentra la Torre Coit. Te ofrece vegetación. Te ofrece zona urbana con edificios de baja altura. Que te permiten, pues, juguetear con un montón de callejones y niveles de altura. Y lo que es aquí, en la quinta planta, da la altura de un tejado. Y lo que es el tejado de aquí te permite, yo que sé, darle el salto al otro edificio de al lado. O sea, te añade en este mapa una zona urbana más cuadriculada, más ciudad normal. Te añades, le añades un distrito financiero con edificios, con rascacielos, con parques, con residencias urbanas y... ...súper, súper, súper matemáticamente cuadriculadas. Esto pensando que el mapa multijugador puede tener este tamaño. Pero a lo mejor es más grande. A lo mejor es más grande. Fijaos lo que puede dar de sí la isla de San Francisco. Este, bueno, la isla, ya me entendéis. Fijaos lo que puede dar de sí. ¿Hasta dónde irán las ambiciones del multijugador estando a donde de las Tofas? Yo apuesto más por mapa pequeño. Porque estamos hablando que incluso sus desarrolladores, los desarrolladores que participaron en este mapa. Uno, de Sony Bend Studio, informó en su LinkedIn que había trabajado en un mapa de una ciudad muy densa con muchos detalles. Pues a ver, una ciudad muy densa pero con muchos detalles. Mejor pequeñito y bien hecho que gigantesco y vacío y sin detalles. Yo apuesto más por mapa chiquito. Y solo con un mapa chiquito ya tenemos multitud de variedad. Geográfica, de ciudad, de mar, tierra, todo. Todo. Y gente, no hay que ir muy lejos para encontrar un producto en el que podamos ver San Francisco recreado. A pesar de los palos que se lleva esa empresa, recreó muy bien San Francisco. ¿De qué empresa hablas, Joan? De Ubisoft. ¿De qué estás hablando ahora, Joan? Watch Dogs. Watch Dogs 2 recrea San Francisco. Y estamos en San Francisco. Estamos concretamente aquí. Si no me como la palmera. Estamos, cuidado que me mato, estamos en la fachada del puerto de San Francisco. Por lo tanto, con las mismas palabras, lo único que nos falta es buscar el punto exacto del artwork. Y el punto exacto del artwork estaría aquí. Es este edificio. Es este edificio. Aquí lo tenéis. Este es el edificio del artwork. La fachada con las puertas, las ventanales, aquí, las palmeras, aquí, las farolas, el tranvía. Ahora, si queréis ver, queréis jugar un mapa de San Francisco que os pueda haceros una idea de lo que es o de lo que puede llegar a ser el mapa del multijugador Standalone de The Last of Us, echadle un ojo al mapa de Watch Dogs. Porque desde aquí se ve la torre Coit. En esa torre Coit, a la que intentaremos acceder de una forma, pues, un poco chusca. Pues, no sé, no me sé el mapa. En esa torre Coit podemos simular. Cuidado que mato a alguien. Podemos, voy a bajar un poquito el volumen. Podemos simular lo que podremos vivir dentro de un tiempo con el multijugador de The Last of Us. Si venimos por aquí, esto lo podríamos llegar a vivir con un multijugador de The Last of Us, pero en un mundo post-apocalíptico. Estos parques se pueden dejar de la mano de Dios y convertirse en pequeños bosques. Los accesos a estas casas en esta ladera, también. Esto es un correcalles. Aquí, faccioneando con el tal, tal, tal. Venga, vamos, vamos, emboscado por el otro lado. Tal, no sé qué, saltad, entrad en esta casa. Aquí las casas están vacías. Aquí las casas están vacías. Lo suyo sería que en el multijugador estandalón de The Last of Us se pudieran acceder a muchas casas. Y esta es la zona, aquí arriba, es la zona donde se inspiró este boceto de arte, el primer boceto de arte de The Last of Us. Por lo tanto, extremadamente recomendable que os paséis por el mapa de Watch Dogs 2, porque os vais a poder permitir hacer una pequeña idea de lo que puede llegar a ser el multijugador estandalón de The Last of Us a nivel de mapa, no de jugabilidad, evidentemente. Creo que más zumo a la piedra del mapa multijugador y del boceto de arte que ha mostrado Naughty Dock en las últimas horas no le podemos sacar. Lo hemos analizado, lo hemos geolocalizado, hemos especulado con el tamaño del mapa y si queréis divertiros un ratito, pasaos por Watch Dogs 2. Y a lo mejor dentro de un año o dentro de dos, espero que solo uno, nos echaremos unas risas con lo que estamos viendo y lo que jugamos en su vida. Gente, hasta aquí el vídeo del análisis del boceto de arte de The Last of Us, el multijugador. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle like, seguidme en las redes sociales, perfil de Twitter, arroba yonastic, canal de YouTube, like, suscripción, recomendación, membresía, no, campanita activada, plataforma morada donde hemos grabado este vídeo en directo y si queréis apoyar el contenido de forma económica tenéis disponibles las membresías aquí. Unas membresías que ya utilizan miembros de la comunidad, de los 85 que somos en total, destacamos como es habitual los más jerónimos, los más generosos, esto de jerónimo es un poco del ore del canal, de la comunidad, de un servidor. Los más generosos con estas membresías, los del tier más alto son Pocito, Dardo Campo, David Agustín, Edithio Jerkins y Alfredo Álvarez. También están los del tier 2, que son Aritza, Melisa, Lorenzo Ceballos, Mario Jesús, Jesse García, Jadda Dardono y Kado Robotics, que insistimos que junto con todos los demás somos 79. Mira, hemos bajado de 85 a 79 en algún paquete de regalos que seguramente el de Jeremías que ha caducado. Gente, lo dejamos aquí, os leo en el cajetín de comentarios a hypearse. No mucho, porque de aquí a que nos den más información del multijugador estandarón de The Last of Us, puede pasar un tiempo. Pero, eh, carpe diem. ¡Suscríbete al canal!